Bueno, la pregunta del día es ¿Cuáles iniciativas considera usted serían útiles para evitar la venta del voto en contiendas electorales? Y a propósito de esta pregunta y del tema que inició el programa del día de hoy, el tema central nuestro es la impresión de las boletas electorales que arrancará este miércoles, o sea, el día de hoy. El director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, Mario Núñez, informó que la impresión de las boletas electorales comenzará este miércoles, este 22 de enero, luego de terminar las modificaciones hechas después de que la entidad decidiera acoger la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, la cual suspende la resolución 34-2019. A partir de la sentencia, la boleta electoral que ya teníamos configurada tuvo que ser modificada. Reiniciamos los trabajos de reestructuración de los recuadros de la boleta para entonces cambiar el orden que ya teníamos. En el día de hoy estamos haciendo esos trabajos y esperamos que en el día de mañana ir a la imprenta Corripio a empezar los trabajos de impresión, expresó Nuña a los miembros de la prensa. Ahí están las imágenes de cómo se está desarrollando, cómo se presentan las boletas y ese tipo de cosas. Hay una cosa interesante acá, y es que el director Núñez, el director de elecciones, señor Núñez, dice, después de que se refiere a la Junta, después de que la entidad decidiera acoger la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, y no se impone una sentencia de un tribunal a una estructura administrativa como es la Junta. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como sociedad democrática es que las decisiones de los tribunales se imponen a los demás, a los ciudadanos, sobre todo cuando se trata de tribunales especializados que pertenecen o que son parte del mismo estamento. Es que fue un absurdo ponerse a elaborar boletas antes de la sentencia. Eso es un absurdo. Mira, ahora es algo complicado. Antes se imprimía la boleta de una manera uniforme. Partido, colores, ok. Pero ahora, óyeme, la boleta de Villarriba es totalmente diferente a la boleta que va a tener Pimentel, por ejemplo. Y la de Pimentel es totalmente diferente a la que va a tener la Guarana. ¿Por qué? Por las alianzas. En Villarriba hay alianzas con la Fuerza del Pueblo y el PRM para la candidatura alcalde. La vicealcaldesa es de la Fuerza del Pueblo. Entonces la boleta tiene que imprimirse en condiciones especiales para Villarriba. Y así, en condiciones especiales. Igual en Pimentel, presumo que también Arenoso, en cada uno de sus municipios, será totalmente diferente a la boleta. Entonces, eso complica más el trabajo de la Junta. Mira, en la política... No es fácil el trabajo que están haciendo, ¿eh? En la cultura jurídico-política hay una máxima que dice en latín, Sedan Arma Togae, que significa literalmente ceder ante la Fuerza de la Toga. Y el significado jurídico y político es el siguiente. La autoridad judicial está por encima de la autoridad civil. ¿Ok? Y de la militar. Es decir, cuando un tribunal toma una decisión, quienes tienen que acatar esa decisión no pueden venir a decirme que decidimos acoger la decisión. No, usted está obligado a acoger la decisión del tribunal. Sí, puede que tal vez lo tomaran ahí los periodistas preguntándole. Y eso se ve como algo sencillo, pero realmente tiene que ver con nuestro nivel de cumplimiento y nuestro nivel de aceptación del estamento que nos queda por encima. En este país todo el mundo cree que es un jefe. Decía mi abuela, si quiere saber quién es mandito, dale un carguito. Sí, sí. Así es. Bueno, ya con todo esto, ya con la sentencia, ¿verdad? Los diferentes tribunales. Entonces, lo que queda ya es esperar, ya hoy se inician la impresión de todas las boletas a nivel nacional y entonces esperar que esté todo a tiempo para que el 16 de febrero se puedan llevar a cabo las elecciones donde se va a votar con boletas. Bueno, porque llegan la boleta y donde se va a votar con el voto automatizado, bueno, porque se terminen todas las auditorías que se están haciendo. Pero no van a llegar boletas a todas las partes. No, no, no. Por ejemplo, San Francisco de Macorís. Eso es bueno que ustedes aclaren. Aquí en San Francisco de Macorís solamente el casco urbano y los distritos municipales van a tener voto automatizado. Desde la guarana hacia abajo van a tener boletas, voto con boletas. Ya los partidos se han encargado y se están encargando de educar a su personal. O sea, en Macorís, en San Francisco no se va a votar con boletas. No, no, no. Se va a votar con la computadora. Con la computadora. Por eso es que, por ejemplo, para el público de San Francisco, la orientación debe ser distinta a la de las guaranas. Totalmente. O a la de Villarriba, porque ella se va a votar con boletas. Y por tanto, la educación de esos votantes debe ser dirigida en función de la boleta. La educación de los votantes de San Francisco de Macorís y de los, por ejemplo, Senoví. Distritos municipales. Distritos municipales. Entonces debe ser enfocada al voto automatizado. Mira qué disyuntiva tiene la... Cuando en este país... La mayoría de marcaciones, más o menos el 65% de las marcaciones va a ser automatizado. Los de los 35% va a ser en boletas. Cuando en este país hayan mayores niveles de confianza en la sociedad, en los políticos, en las instituciones, llegará un momento en que votaremos sentados en la cama de tu casa con el celular. Sí, que tú votarás con tu celular. Exactamente. Exacto. Y eso es importante que se dé claro. Hay que crear un ambiente de confianza y de credibilidad. Que creo que pasarán 20 años para que eso se pueda dar. Tal vez no tanto. Si ponemos de nuestra parte, yo pienso que esta sociedad, si trabajamos, los que van subiendo ahora, sí, puede ser en 20 años. Sí, más o menos. En 20 años yo creo que ya estaremos totalmente confiados en los sistemas electorales. Bueno, ya se va a empezar la impresión de las boletas. Y estos plazos son fatales. Hay niñas, madre. Ya estamos a 26 días prácticamente, de 25 días de las elecciones municipales. Y hay mucha cosa por hacer. Todos los partidos tienen que preparar a sus delegados. Digo, no todos, sino lo que la Junta quiso. Porque hay partidos que no reúnen el 1.5% y fueron excluidos. Que yo creo que fue una actitud incorrecta de parte de la Junta Central Electoral porque independientemente... Pero preparar, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, donde hay 258 colegios, por ejemplo. Tú preparar dos personas por cada colegio. Estamos hablando de más de 500. De más de 500 personas. Entonces, cuando ya tú le vas a agregar en los distritos municipales, óyeme, es un trabajo arduo que tienen por delante los partidos principales, los partidos políticos, para preparar a todo ese personal y tienen el tiempo encima. Es en sesión permanente que hay que estar para poder tomar estos plazos y hacer lo que hay que hacer en cada una de las demarcaciones. En los campos es sumamente más fácil, todo el mundo se conoce, pero en los pueblos hay que identificar, fidelizar la parte logística de llevar el votante, aquellos que no pueden ir, en fin. Son muchas responsabilidades y una tarea ardua. Y esperar, verdad, que estas elecciones, específicamente ahora las de febrero, que son las municipales, se den de manera armónica. Sabemos que eso no se va a dar en todo el país porque, naturalmente, desde el 6 de octubre a la fecha, han existido unos discursos muy agrios. Han existido ataques muy directos, incluso ya la iglesia católica, el épico espado ha pedido que los candidatos a los diferentes puestos, bueno, porque lleven una campaña limpia, que lleven una campaña sin insultos. Eso, naturalmente, no va a ser posible. Pero nunca va a haber, nunca va a haber ese equilibrio y esa libertad. Mira, hay candidatos que tienen, unos tienen apoyos gubernamentales y otros tienen bienes, o sea, tienen una situación económica holgada y han invertido. Aquí hay candidatos que han invertido una millonada y son candidatos regidores. Y tú dices, pero carajo, ven acá. ¿Cuántas vallas es que va a poner? ¿Cuántas actividades es que va a hacer? ¿Cuántas publicidades es la que va a tener? No, mira, aquí hay gente trabajando duro, aquí hay gente haciendo unas campañas bestiales, incluso hay gente... Yo pienso que eso debe haber un equilibrio. Yo pienso que debe haber un control en términos de la campaña para evitar ese desequilibrio. Que tú, que eres un candidato pobre, que a lo mejor lo que tienes es un sueldo privado... Eso está contemplado en la ley, pero la ley hay que arreglarle muchas cosas. La ley te lo establece eso, te establece el límite. Y la regulación es difícil ahora. Pero recuerda que hay una parte que no se puede regular, que es la parte de las redes sociales, donde los políticos hacen una inversión cuantiosa para mantenerse vigente. Incluso yo he visto publicidad de Gonzalo todo el tiempo, he visto publicidad de Leonel incluso, y me sorprendí. Y lo digo que me sorprendí porque yo sé que Luis Abinader es una persona que... Que actúa de manera muy correcta. Y vi en el listing diario, me salió una publicidad de él. Pero lo que la ley no prohíbe está permitido. Y por tanto, sabemos que en redes sociales se está haciendo una gran inversión de dinero con relación a la publicidad. Bueno, vámonos entonces mis amigos, si no tienen ustedes más nada con relación al tema, vamos a ver los Whatsapp. Vamos a ver qué dice el Whatsapp. De mañana.